¡Mira! 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 Miren eso, eso... … ¡Mira las filas! ¡Mira las filas! ¡Mira las filas! ¡Wow! ¡Mira! ¡Puede, sentado en un momento! ¡No siento! Tomar un albajo de aquí, ¿dónde? Ah, todavía sí, pero... Wow... He tomado un lanzaje tan grande... ...ojo, entonces... Hay que ir a ver un disco, ¿no? ¡Ole! H sequía 2,lóet, pero no tiene más. ¡Ah! 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 ¡Es que hay un disco, por ejemplo! ¡Pero, imagínate! ¡No! 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 Aquí está dejando a parar ¡Lamó la otra! ¡Lamó la otra! ¡Lamó la otra! ¡Lamó la otra! . Si quieres seguirnos para seguir conociendo y las próximas nos bajamos.